Y este es un tema de estreno Y este es el sabor Vamos a bailar Con los chicos PJC Para ti Cante rico Presenta Y este es el sabor De las cumbias sonideras Y desde el sur de la ciudad Para ti Y esto se baila Con el sonido Y esta es la comida sonidera Y este es un tema de estreno Las virgenes del sol Para todas las bandas sonideras Y este es el sabor De las chicas PJC Y hasta la colonia Navidador Con el PR Estudio Marcando la diferencia En la cuya sonidera En la cuya sonidera Y vamos a bailar Y a ritmo de tamborcito Ahora Cante récord Cante récord Y este es el sabor Y ese es el sabor Del rey de la dinastía Y ese es el sabor Del rey de la dinastía Y ese es el sabor Y ese es el sabor Del rey de la dinastía Para ti Para ti